¡Qué pena! Que a pesar de los audios donde se escucha que Alito le quita la vida a periodistas, tampoco salgan a decir absolutamente nada. Y de seguro piensan que porque los señores se dedican a desaparecer periodistas, les voy a tener miedo. Pues no les voy a tener miedo, familia. Y aquí queda constancia de lo que está pasando y hago responsables a los panistas y a los pristas. Ahora, siguiendo con la información, por supuesto que le contesté a los diputados que me andan mandando Felipe Calderón y Margarita Zavala. Porque aunque diga que él ya no es del pan, pues vieron que bien le hacen caso. Vamos a escuchar. Diputado Jorge Triana, quiero aprovechar este video para contestarle y pedirle que no se salga por la tangente. El problema no soy yo, diputado. Una joven de 25 años que alza la voz ante las injusticias. Desde hace una semana, el dirigente del partido de El PRI, Alito Moreno, fue denunciado por hacer prácticas ilegales en contra de las mujeres, donde las extorsiona al tener contenidos y fotografías íntimas de las diputadas, donde las mismas diputadas de su partido lo aceptaron. ¿Cómo es posible que nadie de la bancada de El PAN, ya que son aliados políticos y electorales, saliera a algún posicionamiento en defensa de las mujeres? Al contrario, hicieron oídos sordos. Lo que hoy yo vengo a pedir y exponer es que todas las mujeres alcen la voz y que a diferencia de ustedes, yo brindo mi espacio, mi canal, a cualquier diputada de cualquier partido que esté viviendo esa situación y que no se atreva a denunciar por miedo, que lo pueda hacer a través de mi canal y que les puedo brindar apoyo legal, porque también soy abogada. Perdón familia, ya nos escucha, aquí lo estamos viendo. Ahí está mi posicionamiento. Yo inclusive, si alguna de las diputadas involucradas que aceptaron que existen esos contenidos se siente asustada, adelante del partido que sea, no hay problema. Aquí el hecho es que cómo es posible que ahora las delincuentes seamos la gobernadora Laida Sanzores y su servidora Juncal Solano, cuando son prácticas que no se valen, que van en contra de la ley, cómo es posible que manipules o que a cambio de un curul este sea un requisito, es un delito, pero nadie le dice nada alito. No, señores, yo no me voy a quedar callada. ¿Y qué salió a decir Felipe Caderón? Hay que denunciar en Twitter las cuentas que promuevan o ejercen violencia de género con todo. Y diciendo que yo ejercí violencia de género en contra de su esposa. No, señor. Si usted quiere que su esposa sea la candidata a la presidencia por esa coalición, vamos a robar todos por México. Yo no puse ese requisito, al contrario. ¿Desde cuándo ya tendríamos que estar haciendo señalamientos contra Lito? Pero si esa es la alianza y con el PRI se quieren aliar, ese es el requisito que pone el presidente del partido. No se confunda. Y a mí no me va a asustar con este tuit. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Posteriormente, familia, bueno, pues aquí Laida pone este tuit. Te felicito que bien actúas. Nos vemos a las 8 p.m. Y bueno, pues esto se lo manda a Lito, ¿no? Obviamente va a haber martes de jaguar. Ya anda todo acalambrado con riumas a Lito. Y por eso, supuestamente, el día de hoy fue con las diputadas a denunciar a Laida Sansores. Pues bueno, no que no existía el contenido. Pues si no existen tales fotografías, tales manipulaciones, pues entonces no entiendo por qué van y denuncian. Señal de que si hay un contenido, es falso que Laida haya dicho que va a subir alguna fotografía. No, simplemente pues dio a conocer el modelo en el cual trabaja el PRI. Y que no hay ninguna feminista que salga a defender que esto está mal. Y bueno, pues obviamente él en su papel alito de víctima porque hoy va a salir otro audio. Vamos a escuchar y dice así. Espérame tanto. Su honor, la educación, su trabajo, su prestigio, su honor, lo que han dedicado a servirle a sus estados y a este país. Con toda franqueza, quiero externarles que es un orgullo trabajar a su lado, seguir apoyando sus causas y hacer juntos del PRI el partido de las mujeres. Cuentan con todo el respeto, el apoyo de su partido, un partido con una larga lucha en favor del progreso y de sus derechos políticos. Y tengan por seguro que vamos a apoyar todas las acciones legales que han emprendido y que emprenderán las diputadas del PRI. Si cuentan con nuestro respaldo, la voz de las y los PRI sonará fuerte en todo México y a nivel internacional. Y no dejaremos de señalar los atropellos de los gobiernos de Morena que quieren minimizar y minar la capacidad de las legisladoras PRI de tomar decisiones y de votar en libertad. Porque en el fondo, su verdadera intención es amagarlas con la extorsión para que no voten en contra de la reforma electoral, porque así lo hicimos en contra de la reforma eléctrica. Por ello las están difamando y calumniando y por eso quieren presionar. En el PRI jamás haremos menos, ni condonaremos la violencia. Pues aquí está la declaración de Alito que supuestamente todo esto sale porque, como van a votar en contra, ya avisaron de la reforma electoral, imagínense, ni siquiera la han revisado y ya anunciaron que van a votar en contra porque no investigan, porque no se informan. Y con todo respeto, y porque hay muchas, ya tras lo que aceptaron, que sin previo conocimiento o estudio, pues están ahí y no le entienden, pues no le entienden. Y es la realidad. Es que triste que si están para legislar, hagan todo menos legislar. Y aquí lo estamos viendo en pantalla. Pues bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Felipe Calderón lanza este tweet amenazador, que cierren las cuentas. Yo en ningún momento me metí con su señora, simplemente, pues bueno, ahí está. No le dicen nada, aplauden las acciones que ejerce el presidente del PRI. Pues entonces esos serán los requisitos que pedirán. Y yo hice referencia a él, que es el manager, no a él. Que él mande su contenido, porque esa es otra, sean golpes de pecho que feministas y que no sé qué. Pero luego, luego, a ver cómo ahí su mente cochambrosa pensando que me refería a la señora. Y no, yo me refería al señor también, que les pidan a los hombres, ¿no? Con eso de que el PRI y el PAN apoyan eso, pues ahí está, ¿no? Pero no me van a asustar, están muy preocupados, están agarrando de quien sea. Yo ya lo dije, una joven, 25 años, alza la voz. Para tener la lengua, la hay que tener la cola corta. Ahí vemos el caso de Leida Sanzor, es admirable. Y adelante, ¿no? Que siga saliendo más información del modelo de cómo operan esta alianza. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político. Gracias por el apoyo, de verdad, apóyame compartiendo este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.